Estamos muy contentos porque hemos recibido ayer en toda la jornada los primeros 200 inscriptos y a esta altura de la tarde que hace un poquito de calor así que no es la circulación la misma de la mañana, pero bueno, ya estamos cerca de los 150 el segundo día, por lo tanto, bueno, ya estamos haciendo un promedio interesante, por qué nos alegra la cifra, la cantidad de alumnos, porque bueno, quiere decir que la difusión ha sido buena y que los alumnos, estamos a mitad de febrero, están contentos, esperando con ansiedad inscribirse para ingresar en el programa. Hay un plazo formal, podríamos decir, pero después sigue todo el año la inscripción. Exactamente, el plazo es hasta el 24, pusimos hasta el 28, pero bueno, vienen los feriados y demás, pero como se sabe desde ya este es el segundo año que las inscripciones se mantienen abiertas durante todo el año, en los talleres de nivel único o de nivel 1 y donde haya cupo. Hoy es el segundo día, como les decía, y ya no tenemos prácticamente más cupo en yoga, en computación, en ritmos latinoamericanos, así que le decimos a la gente que, bueno, que se apure, que vengan a inscribirse para que no se queden afuera. ¿En qué horario y qué documentación hay que traer? Bueno, el horario es por la mañana de 9 a 12 y a la tarde de 15 a 18 y tienen que traer el documento y nada más, no tienen que traer más fotocopias y en un ratito estamos inaugurando un nuevo sistema de inscripción informático, así que en 5 minutos están inscriptos. Y, por supuesto, pueden pasar antes por el bar, donde están los docentes que los asesoran y les explican todas las dudas que les puedan surgir. ¿Qué cantidad de talleres para este ciclo? Casi 90 talleres. Hemos incorporado distintos niveles que nos estaban haciendo falta, en inglés, en tango, en computación, hemos abierto más comisiones y incorporamos talleres nuevos como, por ejemplo, la huerta en casa, humor gráfico, la otra mirada con el maestro Jericle, es un honor que lo tengamos acá en la casa, otro taller de cocina que se llama Cocina tu Salud y, bueno, y todos los talleres de la convocatoria del año pasado que no hemos bajado ninguno porque realmente han tenido un nivel de recepción excelente y los vamos a seguir manteniendo. ¡Gracias!